Es un paso agradable, es otra manera de seguir vinculado al deporte, antes hemos disfrutado en la pista y ahora disfrutamos desde otro ámbito. La crisis fue muy dura en España y el balonmano fue horroroso, nos llevó por delante casi todo lo que se había construido, lo que se había creado y a nivel deportivo evidentemente también se ha resentido un poco, lo que pasa es que el balonmano todavía está vivo en España. Actualmente se está trabajando con una ampliación de uno que había anterior, estamos pendientes de que se recopile toda la información para firmar ya el definitivo en cuanto se pueda. A través de la Federación Extremeña se ha solicitado una moratoria de las condiciones en las que le exige la Federación al Santa Teresa para poder jugar en su competición. Dentro de poco la tendremos ahí, una piscina de 50 metros, cubierta, que no tenemos entre Lisboa, Madrid y Sevilla la única que vamos a tener y va a ser un referente, por supuesto, para Badajoz y para Extremadura.